Jaime Bailey rompe su silencio tras la muerte de Diego Berti. Finalmente, el escritor decidió hablar de la inesperada muerte de Diego Berti. Jaime Bailey de esta manera se quita toda la responsabilidad por el fallecimiento del actor y aseguró que si le hubiese pedido ayuda, no hubiera dudado en ayudarlo. Jaime Bailey finalmente rompió su largo silencio tras la bruta muerte de Diego Berti, quien hace unas semanas perdió la vida tras caer del piso 14 de su edificio en el malecón de Miraflores. El escritor le dedicó una extensa columna que publicó en el diario Las Américas, donde habla de la relación personal y mediática que mantuvieron durante muchos años. El conductor de televisión empezó relatando que su ex amigo, antes de fallecer, había decidido aceptar su homosexualidad y se mostraba feliz y emancipado de angustias, por lo que nadie presagió que hubiera tomado la decisión de quitarse la vida semanas después. Todo hacía presagiar entonces que el actor había inaugurado una etapa libre y feliz de su vida, en la que ya no tendría miedo de decirle a la prensa que era gay y en la que reanudaría su carrera como músico de indudable talento. Sin embargo, decidió interrumpir bruscamente su vida. Es lo que escribió Jaime Bailey. En este sentido, se preguntó si Diego Berti se habría arrepentido de salir del closet y reveló que muchas personas lo culparon por su presunto suicidio, ya que él escribió un libro de ficción sobre su relación de más jóvenes. De esta manera, aseguró que el actor lo detestaba porque lo atacó en su más reciente entrevista con Magali Medina. Pudo salir del closet sin atacarlo, elegió atacarlo, ensañarse con él. Al hacerlo, reconoció lo que había negado durante décadas, que había sido amante del escritor. Jaime Bailey también relató que pocos meses después de publicada su primera novela autobiográfica, Diego Berti le brindó una entrevista y dijo que le había gustado su libro. Es decir, que el actor no estaba molesto con el escritor, o no todavía, y no odiaba al escritor, o no todavía, acotó Jaime Bailey. Además, también aseguró que cuatro años después, el actor nuevamente lo visitó en su programa junto a su esposa. El escritor conoció a la esposa del actor y la saludó con cariño. La entrevista fue tranquila, amable, sin rencores ni reproches. Terminada la grabación, el escritor los invitó a cenar. El actor y su esposa declinaron. El escritor sintió que el actor ya no lo quería. Es lo que agregó Jaime Bailey sobre la última vez que vio a su amigo. Bailey también aseguró que piensa que ejerció su libertad artística, creativa y personal, escribiendo la novela del escándalo, y que Diego Berti también estuvo en su derecho de negarse a salir del clóset. Ninguno traicionó al otro, piensa el escritor. Yo fui leal a mi vocación literaria y elegí salir del clóset, y el actor fue leal a su vocación histriónica y eligió con todo derecho no salir del clóset, pensando que si lo hacía arruinaría su carrera. Por otro lado, Jaime Bailey también justificó sus últimas declaraciones sobre Diego Berti, luego que el actor lo atacara en el programa de Magali Medina. En este sentido, comentó que sus fanáticos lo culparon por su presunto suicidio, algo que calificó de canallesco, y resaltó que muchos le pidieron que también se quite la vida, algo que no piensa hacer. El escritor se preguntó qué cuestiones habrían motivado al actor a cometer suicidio y comentó que quizá estaba deprimido, o influyeron sus genes suicidas, ya que su padre también tomó la decisión de quitarse la vida hace varias décadas. Es así que rechazó que sus recientes declaraciones hubieran impulsado a su ex amigo a tomar la fatal decisión. Una persona sana sin trastornos de salud mental no se mataría por una sátira, una mala crítica, un escándalo mediático pasajero. Solo se quita la vida a quien ya no desea seguir viviendo, quien desprecia o repudia su propia vida, quien perciba el futuro como una pesadilla insoportable de ser vivida. Es lo que escribió Bailey en su columna. Finalmente aseguró que si Diego Berti le hubiera pedido ayuda en ese momento final de su vida, él no hubiera dudado en prestarle ese apoyo. El escritor piensa, si en vez de criticarme en esa penúltima entrevista, el actor me hubiese pedido ayuda, yo habría hecho cualquier cosa, cualquier cosa por salvarle la vida. De esta manera concluyó y así se pronunció Jaime Bailey sobre la muerte y el reciente fallecimiento de Diego Berti. Dime qué piensas al respecto, escríbeme aquí abajo en los comentarios y te invito a suscribirte a mi canal.